Juan Alves, sos delegado de los trabajadores de la recolección acá en Base Camacuá, Municipalidad de Avellaneda. ¿Trabajo importante el que hacen? ¿Cómo están? Buenas tardes, antes que nada. Sí, trabajo muy importante del cual estamos orgullosos y agradecidos a nuestro gremio que siempre da la oportunidad de pertenecer a un gremio tan importante. Y bueno, contento con el laburo que tenemos y orgulloso que es, como te digo, siempre estamos acá, que es una familia que estamos siempre cumpliendo con nuestro servicio orgullosamente. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Lo de la tarea, del servicio de todos los días, ¿no? Mantener limpia la ciudad con trabajadores que también, ¿no? Le ponen el hombro todos los días. Sí, los muchachos de acá se pasan, los compañeros de todos los días, lluvia, sol, frío, siempre saben hacer los recorridos y bueno, nada, es una tarea muy importante, complicada también a la vez porque, bueno, sabemos los riesgos que se corre, pero bueno, acá estamos todos contentos y bueno, estamos acá para cumplir siempre con nuestro servicio. Por lo que vemos también y comentaban los compañeros, y hablaba esto, uno de los riesgos también que es el trabajo, porque hay gente también que a veces no piensa en el compañero que está atrás del camión y deja virios, deja latas, deja agujas, y esto también le complica a los trabajadores. Sí, sí, le complica mucho. Hemos tenido compañeros que hasta se han incrustado hasta virios y jeringas en la mano, con lo cual eso corre un riesgo muy importante por el tema del corte, por cortar algún tendón, una articulación. También el tema de la aguja, los riesgos que sabemos todo hoy en día, lo que puede llegar a pasar con una aguja, las enfermedades que se puede transmitir, pero bueno, es lo que estamos abocados y lo que al día a día hacemos siempre para sacar esto adelante, gracias a la voluntad y la predisposición de los trabajadores, que siempre estamos. Hay otra de las cosas también que ustedes también tienen mucho cuidado, y es ver qué hay adentro de los tachos, porque se encuentran con situaciones a veces que decís la insensibilidad de las personas. Hay animales, hay personas. Sí, mirá, bueno, eso es verdad. Hace dos días tuvimos una situación donde lamentablemente gente sin corazón, sin escrúpulo, tiró un animal, un pitbull, atado de hocico y pata, donde la verdad que tiene que ser una persona sin sentimiento porque no se le hace ni a un animal eso. Y eso nos encontramos con esa situación, a veces con gente durmiendo a veces adentro, de los tachos, además, a muchas situaciones más te puedo dar detalles, pero que no viene al caso, pero sí, nos encontramos con cada cosa a veces, y bueno, es el laburo que hacemos y que los compañeros siempre están atentos de que tienen que revisar los tachos por ese mismo tema, ¿no? ¿Cómo actúan ante esas situaciones que aparecen así? Bueno, cuando aparece una situación así, depende de la situación, se le da a avisar al supervisor, y el supervisor llamará a la autoridad correspondiente al que tiene que actuar. Así que, bueno, nada, estamos siempre atentos y, bueno, dando la colaboración como corresponde. Vemos que ahí también la preparación, llegan los compañeros, el chofer acomoda el camión, los peones también empiezan a organizarse, y se lo ve y salen con toda la emoción a trabajar, ¿no? Lo que pasa es que siempre estamos contentos porque, a ver, la gente sabe que tiene que venir acá tranquilo, es un laburo donde tenemos que estar tranquilos, hacer otra labor bien, porque si venís con problemas, que a ver, todo el mundo tiene problemas, ¿no? Y siempre tenemos alguna inquietud encima, pero es un laburo donde vos vas a despejar, hacerlo tranquilo, contento, cumplir con la labor como corresponde a uno, y, bueno, nada, es la posibilidad de que ellos salgan a hacer el trabajo tranquilo y estén contentos, que es un labor que estamos haciendo como digo siempre, es un trabajo que se hace siempre en conjunto y en familia. Vemos también que el chofer está en el cuidado de los compañeros que van atrás, y los mismos compañeros se van cuidando entre ellos también, ¿no? Porque vemos también que a veces hay responsabilidad de los que vienen en auto, de los que vienen en moto. Sí, obviamente, yo siempre hablo con los muchachos, o sea, con el grupo de delegados hablamos solo con los muchachos, que siempre acá, el chofer o los trepénes somos uno, los cuatro somos uno, nos cuidamos entre todos. Nosotros a veces pasa por el tema del chofer o los peones, o sea, también la imprudencia acá de la calle, hemos tenido compañeros en capital o también acá en provincia que han tenido accidentes, han perdido las piernas, algunos lamentablemente han perdido la vida, que lamentablemente, o sea, la gente también es muy imprudente, nos ven trabajando con la baliza, se te mandan por un lado, por el otro, las motos, pero bueno, siempre concientizamos, hacemos reuniones para concientizar que hay que estar precavido, prevenido a todos los tipos de desalindos que puede pasar. Estás juntando residuos todos los días, son 200 cuadras que corren los compañeros y te encontrás con situaciones a veces que son complicadas, pero bueno, como decías vos, ¿no es este trabajo con la buena predisposición que ponen los compañeros? ¿Sale adelante? Siempre, siempre. A ver, siempre se trabaja en lo que se pueda dar y mejorar el servicio. La gente siempre está, siempre está predispuesta, sabemos que estamos en un momento difícil por lo que estamos pasando hoy, en el tema de lo que es político, donde lamentablemente no vamos a la deriva con el presidente que está, y nada, somos conscientes de lo que estamos transcurriendo y bueno, la gente sabe que hay que cuidar el laburo como corresponde y hacer las cosas bien. Cuidar el laburo, hacerlo con responsabilidad, y esto también tiene un condimento aparte, ¿no? Es ser caminero. El ser caminero es todo, es todo. Siempre orgulloso, sobre todo, de los muchachos, cuando nos ponemos la casaca, la salimos a transpirar y la defendemos a morir. Como nos dijo, la única lucha que se pierde es la que se amando, nos dijo Hugo. Así que le damos siempre agradecido a Hugo, Pablo y Marcelo por todo lo que hacen por nosotros y defendernos siempre a pie de espada. Muy amable a ustedes. Todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que me...